qué haría estás trabajando tu hay brujería su manera de vestir o qué pasa con su manera de vestir qué le dices o por qué qué explícate no te entiendo la palabra de dios dice que las mujeres deben de traer falda como la palabra de dios dice que las mujeres deben de traer falda pero ya casi nadie no sabe verdad solo pantalón y le mandaron brujería a ella por eso no porque tú estás ahí entonces tú entretes porque ya abrió puertas por la manera de vestirse explícate cómo lo estás haciendo ahí con ella todo le pones pensamientos para que ella se vista así como me digo que se se ve bien o tú le dices que así se ve bien de hecho muchos pastores así le dicen a las ovejas no para que se mire bien que se arreglen bonita para su esposo y son ustedes ahí trabajando tú qué le dirías a esos pastores que les dicen así ya casi nadie no obedece la palabra de dios no pocas personas pocas personas obedecen los pastores cumplen para decirle las cosas no sí el detalle es que los hijos de dios no lo quieren hacer cómo es que tú llegaste ahí con ella brujería cómo es que tú entraste con ella ¡Gracias!